Bueno, estamos en el puente Gualeguaychú Un accidente que involucra a cuatro vehículos, un camión Esta cangú que está acá, ustedes la están viendo Hay un celular que suena ahí adentro Después está este auto también, este Renault Sí, este Renault aquí Y aquel camión, aquel Ford también está involucrado Allí vemos Bueno, desconocemos cuáles fueron las circunstancias Acá están los bomberos de caseros trabajando Allí ven ustedes lo que fue Bueno, el conductor de la cangú El conductor de la cangú está caminando por aquí No hay que lamentar víctimas fatales Acá han empezado a trabajar bomberos del cuerpo de bomberos de caseros Estamos alejando un poquito, hay mucho olor a gas Allí vemos Bueno, miren lo que es el puente primero, principal Ahí lo vieron ustedes Bueno, ese es el puente que tenemos Miren lo que es el puente, miren Miren lo que es Ya lo hemos dicho varias veces que el tema del puente Miren lo que es el puente Este es el puente Gualeguaychú Que tantas veces criticamos Que tantas veces decimos Y sigue igual Este es el puente Miren lo que es el puente Gualeguaychú Miren, esto es el puente Gualeguaychú Se enojan con nosotros Pero bueno Esto es entonces Este es el accidente En estos momentos Aquí Está trabajando el cuerpo de bomberos de caseros Hay un fuerte olor a gas Acá se ve